Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llegó a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional concedido conjuntamente con el Acuerdo de París, que tiene por objeto principal la estabilización de las emisiones de gases. Haber logrado el Acuerdo de París fue un gran incentivo y que eso además sea reconocido con un premio de este nivel a nivel internacional que le da visibilidad, como usted muy bien dice, pues sí, realmente es una gran motivación. 195 países se comprometieron finalmente a lograr un modelo de desarrollo universal que reduzca gradualmente las emisiones contaminantes. Por primera vez todos los países dicen sí, es verdad, todos tenemos que luchar contra el cambio climático, ¿por qué? Porque todos estamos siendo afectados. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en Madrid, Notimex.